Hola corazones, ¿qué tal cómo estáis? Espero que estéis genial. El día de hoy te traigo una noticia que seguro no te va a dejar desapercibido o desapercibida. La noticia comienza así. 23 años ha tardado María del Monte en hacer pública su relación sentimental con Inmaculada Casal. Una salida de armario que ha acopado las tertulias y los titulares de los medios de comunicación que se ocupan de las noticias de sociedad y de, cómo no, aquellos espacios que dedican monográficos durante días a escarbar en la intimidad de sus protagonistas. Socialité ha descubierto en la salida oficial del armario de María del Monte un auténtico fijón y tras el pregón de esta en el Día del Orgullo de Sevilla no ha dejado escapar la oportunidad de dedicarle horas en la pequeña pantalla. Ha sido el periodista José de Santiago quien se ha remontado al origen del noviazgo para desvelar que esta historia de amor causó gran alboroto. Fue un escándalo que el marido se entere de que su mujer le sustituye por otra persona y encima tan conocida como María del Monte, pues la que se organizó fue bastante gorda. La versión ofrecida por de Santiago en Telecinco es que ambas, Inmaculada Casal y María del Monte, se conocieron en el colegio. Allí y a lo largo de los años su relación se cimentó en una bonita amistad. Sin embargo, hace 23 años un reencuentro cambió sus vidas para siempre. Fue en Canal Sur cuando entrevistó a María para un programa y ahí surgió el feeling que distancia la simple amistad del amor. Algunos dicen que fue un flechazo y acabaron juntas. En Sevilla los rumores de la relación causaron un gran escándalo ya que Inmaculada estaba casada. Que el marido se entere de que su mujer le sustituye por otra persona y encima tan conocida como María del Monte, pues la que se organizó fue bastante gorda. El marido Inmaculada lo pasó muy mal. El último dato aportado en Socialité añadía al culebrón una reciente crisis entre la pareja que afortunadamente y a la vista de la última aparición pública de ambas, confirmando su relación, está ya superado. Si te gusta mi contenido te invito a que te suscribas a mi canal. Recuerda activar la campanita para que YouTube te avise en tiempo real cada vez que yo suba nueva publicación y seas el primero o la primera en visualizar mi contenido. Recuerda que cada semana tenemos una cita en este canal en Social J. No lo olvides. Social J.